Maestro Hakana Mihoi, cuéntenos por qué decidió pintar este cuadro para la revista Cambio y qué significa. Porque volvió la revista Cambio. Empecé con el tema del cambio. Pasión, cambio, fuerza, amor y energía. En todo el sentido de lo que significa el cuadro, la pintura. Y lo hice con mucho amor por Colombia y como colombiano más.